Ya lo he dicho yo, que puede ser al mejor de 5 Vale, pues, me ganamos menos, va a ser al mejor de 5 Pero si hay reset, no, eh Si hay reset, no debería ser al mejor de 5 ¿Qué? Que si hay reset, no En reset, 3 ¡Bien, niño! Nada, estaba mirando, pero no pude mirar en la caja La verdad es que la estaba oliendo No ¡Sí! Lucina Lucina contra... Emanuel El link, niño Estamos teniendo un problema de audio No, no, no Vean nada 2 1 Ok Ahora en el vector, ¿eh? Aparece Un Me ha apagado en seguida esta hora Sé que todo el mundo crea que estoy sacando aquí Probablemente no, pero bueno, me vi un momento Estoy un poco cansada Os dejo con el mejor comentarista del mundo, Pedro Y que disfrutéis de las partidas Adiós Me quedo ya solo, nadie me acompaña Y empieza la partida de Massa contra Zektar Que es la gran final En caso de haber reset sería 3 Pero esta va a ser la mejor de 5 Para que haya más capacidad de... De remontada Tienes que tener cuidado ahora mismo Massa ya está al 69% Quizás 6% luego de esa remontada que busca Ha jugado bastante bien esta última partida contra Calle además Si lo juega bien podría remontarle al Massa Vale, mucho combo La fechita, el boomerang La bomba Casi explota la bomba Fechita Vale, la agarra y hacia arriba Vale, Abbi Ese escudo está sufriendo mucho Vale, no logra golpear el Fer Vale, hacia arriba el Abbi Mata, no mata Un 120 handicap Llega con el boomerang No logra encadenarle con el Fer Vuelve al escenario Side Beast Vale, 111 contra 130 El Sener Agarre y fuera No mata Lanza la bomba hacia arriba para el Esgar Deja otra vez caer La fechita La falla Imagino que quería bajarse la plataforma Se agarra, la redoranza hacia arriba Busca el Side Beast No Nada, nada Vale, Sener Le echa en vida Es bien contraria Pero le echa Que es lo importante Es más, se agarra Necesitaría intentar sacar De todas las técnicas posible A ver si logra recuperarse Vale, lo adorado Pero bueno, las sacadas con ese Teal Uuuuh Como lo ha buscado Con el Down Beam Afechita NER Tiene que intentar combate De alguna manera Ahí no se lo logra Un jugador de Aptil Si Aptil Eh, no de Aper Aptil Back B Backer Vale, nada Intentando alterar el Side Beast En más que encadenar Un par de ataques Le da con el agarre Le levantan Nada Boomerang Le agarra Hacia arriba de nuevo Encadena Le encadena con Aper Uuuuh Fue arrastrado con el Abbey Pensaba que no le iba a dar La última Heapbox Del ataque Pero sí que le ha dado Backer Boomerang Como le agobia mucho ese escudo No le deja Poder desescudarse para atacar Vale, lo falla NER Barre hacia arriba Lo encadenarlo Tilda Boomerang Uuuuh Ese arrastre Para el NER Nada Chita NER Ya lo tiene a 110% La garra Le tira Ya va a ser Hacer un Edgar Para matarla Vale, no lo logra sacarla Nada Uuuuh Ese NER Intudamos más Y la primera partida Es para el Másgel La victoria es para Lins Niño которых dan Ch doc bio Lo Tego Lo Quiero Y Lo 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 ¡Vale, van a Tresselia esta vez! ¡Vale, van a Tresselia esta vez! ¡No! ¡Uno! ¡Vamos! Empieza una partida Ya lleva... ¡Susina ha sacado un pelín de porcentaje! A ver si no lo ha... Está ahí... ¡Guau! podría haberlo castigado, lo logra castigar de todos modos con esos backers, el que ha dicho que no golpea el boomerang, hace un poco de presión de escudo pero no logra nada eso es el first, el boomerang la fecha, ahora mismo el masker está intentando moverle de la mayor manera posible con todos los proyectiles que pueda, la fecha que comba con el sener, ahí falla el ataque pero bueno, dale alucinar el logra darle con el backers para intentar sacarle, esos sidebeats, le suman un porcentaje bastante necesario si quieres sacarle pronto, logra vale, no logra darle ese último ataque, pero logra recuperarse al menos con el upbeat la bomba que encadena con ese nerf, está intentando hacerle todo el edgeguard que puede alucinar pero no logra terminar de sacarle el stop, ahora con ese tilt vale, nerf, comba, se la coge, se la tira, ahí, no comba pero le logra agarrar de nuevo la bomba para hacer el edgeguard, le logra golpear la bomba, pero bueno, así puede haber sacado ya bastante porcentaje, a 150, vale, no, uh, ese ambil no logra arretar el stock, vale, no volvara a combar el boomerang, había molado bastante, vale, el dash ataque golpea y le quita el primer stock, vale, agarre hacia arriba, no logra copiarlo, la devolucina necesita quitarle ya ese stock o le va a 6 costando muchísimo ahí con ese backer, a ver si le persigue, oh no, es que va hacia abajo, ha perdido stock en tiro, así si lo hace bien, vale, con ese backer, a ver si logra sacar de la vida, eso es lo que quería hacer al principio, ese deslizo hacia abajo, el logra encadenado muy bien el ataque, se lo pese todo, hace la misma y a ver si logra golpear en base, agarre hacia arriba, gancho, se sacan, vale, ojo, lo está haciendo muy bien, edgar, se trata en más health y logra quitarle el stock, bastante pronto, logra recuperar ese stock que había perdido, el problema es que en más que no le está dejando, así saca provecho de ese stock rápido, una fechita, esos fers, fechita, le logra dar con unos cuantos albis, uff, ese after, lanza a boomerang, ese fers que no logra golpear, esa fechita que está esperando, le logra dar y no le da la perra, boomerang, vale, está intentando no dejarle acercarse en nada, mucha, mucho edgar para no dejarle volver, nerds, ahí mismo el más que él tiene que estar muy asustado porque sabe que si Lucina le da un par de ataques podría subir el porcentaje de kill, vale, pero ya con ese fers lo va a matar a Lucina, vale, pues 2-0 por ahora, pero recordemos que está bien al mejor de 5, así que Sigtad aún tiene posibilidad de remontar, van a escalos, y empieza el tercer combate, habrá que ver esta vez si en más que ya termina por ganar el oro, o si Sigtad se lo pone difícil y le saca, la primera victoria, por ahí el momento, ambos están haciendo un handicap medio, digamos, ambos lo están haciendo bien, se otorgan presión mutuamente, esos fakes de jungling, vale, muy bien por parte de Fox, esos combos, le logra mantener en el aire, vale, ahí, uff, el escudo, vale, la fechita que no comba, pero bueno, el agarre, el lancha de jungler, mucha presión de Edgar, con ese agarre le logra sacar ya, y falla la recuperación, la ha hecho lateral en vez de vertical, Sigtad está cometiendo bastante error en este torneo, le están pasando bastante factura la verdad, pero, ahora si logra sacar ese stock, con ese combo into ups más, la bombita, ahora mismo, Sigtad podría recuperarse perfectamente, hace muy buena, cuando tiene un stock de desventaja, logra sacar una jugada, que parece aquí que sea el verdadero lucario, o algo, me sacas un stock, y yo he perdido, a lo mejor, un stock entero, estando a 13 de porcentaje, da igual, te hago un combo, y te saco automáticamente, y lo recupero, vale, lasers, vale, intento hacer down grabs, vale, nadie logra golpearse ahí con el boomerang, y el fer, no logra lanzar el boomerang, aún está en cooldown, still, no logra golpear, fecha, el agarre, la bomba, se la deja ir a otra forma, para que no pueda usarla, o, le acaba dando el boomerang, no le da el gancho, ahí la hace en el down grab, otra vez el agarre, y lo saca el escenario, bomba para intentar darle nada, áptil, áptil, nerf, luego encadenarlo, pero bueno, ese parry, uuuh, se han hecho lo mismo, pero el nerf de downlink, ha logrado golpear, el cheetan, no logra encadenarla, uuuh, ahí tiene que tener cuidado, ese team, ya ha logrado golpear a Fox, y ha salgado fuera del escenario, a esos backers, ese manso falla, y ese absmas, por parte Fox, que logra golpear, vuelven a hacer reset, 26 handicap, 29, vale, Fox aún puede remontarle, ahí con los combos, no logra golpearle, no logra golpearle, tiene que lograr hacerle un combo, y sacarle mucho porcentaje de 57 handicap para a Fox, up tilt, nada, Fox, que necesita lograr sacarle por el handicap, para el plan de ayer, up tilt, ahí bien, 74, 55, logra quitarle, surfer de junglin encima, nada, ese gasapax que no logra golpear, ese grab, nada, le mandan fuera del escenario, con un boomerang, ese sidebill que logra golpear, una cerchita que baitea, 510 y 87, aún pueden ganar a ambos jugadores, en la secidad, vamos espectáculo, ahí es en air, o ese absmas, logra ganar su primer match, contra el marcel, en todo el torneo, a ver si logra recuperarse, y hay, bueno, no sale el nombre, y hay reset, de gran final, pero ya hemos dicho, que en caso de haber reset de gran final, tendría que ser el mejor de 3, porque no disponemos de mucho tiempo, ahora mismo, Seikdat, 1, y en más gel, 2, Seikdat aún puede remontarle, esta partida, a en más gel, no va a ponerse lo difícil, es fácil desde luego, Siguiente partida, la cuarta de la gran final, veremos si Seikdat logra sacarle, la ventaja, a en más gel, ahora mismo, un playing de ventaja, pero así, para tanto, agarre, arriba, upper, nerf, downer, uff, vale, lograr recuperarse con ese side beat, le saca porcentaje, ojo, le ha cortado el combo el boomerang, una pena, uff, vale, de todos modos, tiene muy buena recuperación Fox, uff, en más gel a perder ese stock por culpa de la recuperación, que la ha fallado, vale, quizás Seik, logra, logra sacarle los stocks necesarios, como para volver a ponerse, por lo menos en empate y ponerse los dos, vale, agarre, en el detrás de handicap, nadie se golpea, vale, ahí, bien, logra golpear una flecha, esos first, bomba, otra bomba, y se recupera, ese boomerang, uff, ha quedado en el aire, pero logra recuperarse a tiempo, se recupera, uff, Fox le está haciendo muy buena en llegar, no le deja recuperarse, uff, le ha hecho un down grab, pero no le ha recuperarse, pero bueno, es un stock entero, que él tiene ventaja y hace reset, vale, una bomba, el arco, vale, falla todo, el de Lora se acerta el agarre, upper, ahora mismo, es más que tiene un pelín muy complicado para remontar, pero aún así podría, vale, hay que tener que tener cuidado de no caerse, perfectamente, esos jabs, se está comiendo muchos jabs en el edge, pero aún así, le está sacando muchos handicap a Fox, ahí los combos, esos uppers, ha fallado, pero bueno, nerf, por parte de Glyn, boomerang, que logra acertar, flecha, están sacándose la arma a distancia, no quiere acercarse o algo, flecha y gáser, uff, es Scythe B, que logra castigar, es más que él, vale, muchos saltitos, short hops, uff, es el tilt, vale, no logra atinarlo, upper, a personas que no logra golpear, una bomba, vale nada, 103, no logra golpear la flecha, no logra golpear y le saca el último stock, bueno, el penúltimo, necesita ahora, necesita bien más que saca ahora mismo un stock entero, lo cual tiene bastante difícil, pero aún así, no sería raro de ver, ese abby que logra encadenar into upper, otro upper, 52 de handicap ya, tiene que tener mucho cuidado, que aún puede recobrarle, aún puede clavarse una remontada, más que, uff, no logra dar ese abby más, que podría haber terminado con la partida perfectamente, vale, nerf, nerf, agarras que no dan, boomerang, está buscando ahora mismo Fox, está buscando el abby, en cuanto lo consigas, la partida es suya, ahí lo buscan, nada, boomerang, alejarlo, lo aleja, uff, ese expert, está, ha pasado nada de tiempo y de repente Fox está a 116 de handicap, uff, ahí podría haber buscado nerf, de jonglin, bomba, uff, chin, uff, vale, pues ya está, es más que los 3, 6, una partida muy chula, y aparte de ese último stock ha molado bastante,